Tevez, aquí estamos en Demasiada Tarde. Miguel, planes aquí. Gabriela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para vos. Hola, Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos también. Bien. Bueno, ahora me enteré que somos prácticamente vecinos. Estás viviendo en Unquillo, ¿verdad? Sí, estoy viviendo en Unquillo hace un año. Sí, estoy haciéndome la casa en Unquillo. Así que nos vinimos a vivir acá para ver si podemos avanzar un poco. Pero la verdad, como se fueron tan arriba los precios de la construcción, no hemos avanzado casi nada. La verdad, ¿no? Bueno, lo verás a diario, más allá de tu tarea también como política, como dirigente importante de Córdoba, también en la diaria, ¿no? Lo ves como en tu proyecto propio, que es hacerte tu casa, también se empieza a complicar, ¿no? Sí, en todo, en todo. En el proyecto propio, en la necesidad de ayuda de muchos compañeros y compañeras que militan en el territorio y que necesitan una mano para abrir una copa de leche, para abrir un comedor para darle la cena a los chicos porque saben que si no, no comen, para poder ayudar a tener un espacio donde se pueda contener con algún alimento a las familias porque la verdad que están todos pasándola muy mal. Bueno, se va en todo eso y se va muy bien. Digo, yo no puedo avanzar porque los precios se fueron a la miércoles y porque también hay que estar dando una mano ahora que es cuando requiere de que uno esté y que acompañe y que ayude y que distribuya un poquito para que haya gente que no lo pase tan mal. Gabriela Esteves, diputada nacional además, ¿cómo ves la cosa en la provincia de Córdoba después de las elecciones con ese triunfo abrumador de Juan Schiaretti, la decisión de finalmente Pablo Carro no presentarse a las elecciones y lo que pasa hacia adentro del peronismo o si se quiere el partido que lleva ya más de 20 años en el poder en Córdoba, que se identifica con el peronismo, pero que lleva otro sello. ¿Cómo estás viendo eso después de lo que fue este mes de mayo tan intenso? Mira, yo veo al gobernador fortalecido en su territorio y al principio cuando recién había ganado la elección, que parece que hubiese pasado un montón de tiempo pero no hace ni 15 días, al principio también muy fortalecida esa imagen a nivel nacional, pero también veo que en estos últimos días eso se fue diluyendo y mucho más después del anuncio de la fórmula Fernández y Fernández para la precandidatura a presidente y vicepresidenta, que eso hizo que el espacio de Argentina Federal comenzara a perder sentido también, porque si uno de los objetivos por el que se había formado ese espacio era porque eran aquellos sectores que no querían competir en una paso con Cristina como candidato, consideraban que no podían establecer un diálogo con ella, ahora ese obstáculo ficticio que planteaban no existe más, y estando Alberto como candidato y Cristina acompañándolo, el diálogo debería entablarse con Alberto y el espacio que estaban conformando básicamente para hacer un peronismo opositor a Cristina dejó de tener sentido y se les está yendo entre los dedos y está quedando prácticamente solo el gobernador. Sí, decíamos nosotros que se está destiniendo la cosa de Schiaretti, que aparecía a lo mejor como después de esa victoria que decimos que fue hace tan poco tiempo, como una figura importante que emergía en el panorama nacional, una movida, dos movidas de lo que fue Alberto y Cristina, y además me parece que es cierta cosa que uno lo sorprende de Schiaretti, o no estuvo rápido de reflejos, o qué crees que puede haber detrás de esto de inmediatamente poner en términos de su discurso la cuestión del peronismo republicano, como tratando de ponerlo al otro, peronismo en otro lugar de autoritario o incómodo, y por otro lado también mostrándose en esta foto con el presidente, dejando estos puntos del consenso, y te lo digo además porque también fue este una vez que se expresó a favor de votarlo Schiaretti antes de las elecciones, ¿no? Sí, yo convoqué a votar al peronismo en torno a la estrategia nacional que se venía tejiendo, se venía pensando en torno a la construcción de la unidad fundamentalmente del peronismo y que terminó cuajando en esta propuesta de la fórmula Fernández y Fernández para la presidencial, y entendiendo que la estrategia que nosotros teníamos que llevar adelante era una estrategia de mucha amplitud, de construcción de la unidad, de un espacio plural, donde se pudiesen saldar las diferencias hacia adentro, donde los diferentes vertientes del peronismo y también de los sectores progresistas pudiesen encontrar en esta alternativa un lugar de donde canalizar ideas, acuerdos, demandas y donde se pudiese llevar hacia afuera una propuesta unificada. En ese sentido planteamos el voto hacia el peronismo tratando de fortalecer sobre todo los espacios opositores al gobierno nacional. La verdad que pensábamos o esperábamos a partir de tanto gesto generoso por parte de Cristina fundamentalmente otro tipo de reacción. La verdad que eso no fue así. Después salió el llamamiento de Alberto Fernández específicamente, también salió Aníbal, pero específicamente a reconocimiento hacia la gestión del gobernador y invitándolo a formar parte y diciéndole que esperaba que pudiesen sentarse a dialogar y pensar la política hacia adelante y sin embargo la respuesta del gobernador fue como bastante contundente saliendo en una foto con el presidente y hablando de estos cinco puntos de acuerdo. La verdad que creo que, a ver, desde mi punto de vista, creo que debería tomarse un poquito más de tiempo, pensar mejor las cosas, pensar que es mejor tener un espacio amplio donde se pueda dialogar, donde se pueda pensar una propuesta unificada desde el peronismo, que no hay que precipitarse, que no hay que salir con viejos rencores sin hacer la política de otra manera, pensando en el momento histórico que estamos viviendo, la necesidad que tiene el pueblo argentino que desde el peronismo traiga una opción superadora y que tengan más tiempo para pensar. Yo sé que hoy tienen la reunión, creo que es un momento donde todos los sectores de la oposición debemos tomarnos ese tiempo, debemos asumir la responsabilidad histórica y estar a la altura de las circunstancias de lo que requiere este tiempo con la crisis que se está atravesando a nivel nacional y que se puedan tentar los diferentes sectores, el sector que representa el gobernador, el sector que representamos nosotros y a lo mejor al menos tener una instancia de diálogo, aunque después eso no termine cuajando en nada, pero por lo menos sí darse esa oportunidad de acercar posiciones. Gabriela, sé que tenés también, bueno, aquí el grupo político con el que se trabaja en la provincia, aquí en Sierra Chica hay mucha gente también, pero también son una dirigente con procesión a nivel nacional, contactos en Buenos Aires, con Máximo, con el resto de la gente. ¿Qué es lo que estás vislumbrando vos con respecto a lo que va a ser la tarea aquí en Córdoba a partir de que ya se confirmó entonces que las fórmulas Fernández y Fernández van a una paso? Habrá que ver quiénes terminan de sumándose a ella, pero ¿qué tareas están viendo que van a tener que desarrollar ustedes desde Córdoba? ¿Te imaginas otra vez disputando alguna vez en las listas? ¿Por dónde va a ir un poco el camino de ustedes? Bueno, creo que lo que primero hay que hacer es reagrupar todas las fuerzas, salir a buscar otros sectores, hacer ese mismo trabajo de amplitud que se ha hecho a nivel nacional, creo que nos debemos hacer ese trabajo en Córdoba. En ese sentido venimos trabajando hace tiempo, pero hay que terminar de organizarlo bien porque hay que afrontar una elección que no es una elección cualquiera, que además va a ser una elección histórica, por lo que significa. Y luego, bueno, en términos de la definición de las listas, se verá, por supuesto, a ver, creo que desde el kirchnerismo, desde el espacio nacional y popular, nos debemos alguna vez empezar a generar un trazo de continuidad para poder crecer y para poder empezar a tener un proyecto propio con posibilidades de crecimiento y de disputa real. En ese sentido, me parece que tenemos una deuda desde nuestro espacio político en la provincia y me gustaría seguir trabajando en esto, seguir haciéndolo crecer. Hay muchos dirigentes jóvenes, hay muchos dirigentes con mucha proyección que hay que hacerlos crecer. Hay muchos en el interior, muchos que tienen poca visibilidad por vivir en el interior, que también tenemos que darnos el trabajo de hacerlos crecer, de visibilizarlo, que es algo también que tenemos pendientes del kirchnerismo, visibilizar a nuestros compañeros y compañeras de toda la provincia. Creo que hay que trabajar fuerte en esto y prepararnos también para armar una lista que sea competitiva y que tenga proyección de crecimiento a futuro. Gaby, escuchándote, pienso que, entonces, en términos que estás diciendo, y yo comparto que hay que mantener una continuidad en las propuestas y en la presencia, ¿no te ves o no lo ves que esto se puede hacer hoy dentro del peronismo cordobés? ¿Lo ves, me parece, como un espacio que puede tener contactos, pero no dentro de lo orgánico que está el peronismo cordobés en ese sentido? Y no lo, la verdad que ahora no lo veo porque no está viendo un ida y vuelta, digo, ha habido muchos gestos y mucha vocación de demostrar unidades desde nuestro espacio y con expresiones muy claras por parte de dirigentes nacionales y con nuestra voluntad de pedir el voto hacia el peronismo, pero no ha sido, no ha habido ninguna respuesta de la otra contraparte, así que, bueno, creo que en este momento ellos no están evaluando la posibilidad de trabajar un proyecto de unidad y creo que nosotros tampoco podemos estar esperando siempre, creo que tenemos que seguir trabajando para crecer y fortalecer también el espacio porque si no siempre terminamos viéndole mucho, mucho, mucho a Cristina y nosotros también tenemos que empezar a aportar para que las cargas se empiecen a compensar un poco. Para todos aquellos que por ahí estaban a la expectativa de que Cristina encabece la fórmula y que quizás tenían todavía esa expectativa, incluso el vamos a volver que tantas veces se canta o se repite y que después del sábado a la mañana emocionalmente quedan un poco golpeados. ¿Qué se le puede decir? Y teniendo en cuenta también que uno se da cuenta, aunque sea redundante, que la centralidad, más allá de lo que diga Cristina, también pasa a ser la de Alberto Fernández ahora, ¿no? ¿Qué se le dice a esa gente que estaba ahí a lo mejor y que está un poquito ahora emocionalmente, como decía Pedro Saborido, con un sabor amargo? Mira que, y Cristina lo dijo claro, con el movimiento y por último los hombres y las mujeres, los no hombres te diría yo también. Creo que tenemos un proyecto político, que es el proyecto que trazaron durante 12 años Néstor y Cristina, que ha quedado en un cimiento muy fuerte, que es una militancia muy activa en todo el país y que ha quedado también un trazado ideológico de un camino que tenemos que seguir transitando, que Cristina ha tenido el acto enorme de generosidad política, de acompañar en una fórmula Alberto, que Alberto representa la posibilidad de darle amplitud al espacio y crecimiento, y Cristina el caudal político y de votos que se necesita para poder ganar una elección, que es una elección muy importante porque es la elección que va a definir si podemos recuperar la patria o si se la termina de entregar el proyecto de Macri a los intereses por año. Creo que tenemos que creer en Cristina, que tenemos que creer en esa estrategia, que tenemos que creer también en nosotros, que somos capaces de darle continuidad a este proyecto político, de hacerlo crecer, de poder tener nuestros propios dirigentes, nuestros propios cuadros políticos para que al día de mañana podamos proyectar a quienes nosotros creemos que nos representan fielmente para que sean candidatos y que sean candidatos con representatividad, que sean candidatos con territorio y que sean candidatos con el caudal necesario como para poder ganar las elecciones. Gabriela Esteves, te agradecemos muchísimo el contacto con Buena Vista Radio, estás aquí muy cerquita, así que la próxima te venís a tomar unos mates, hablamos de la política acá local, de departamento de Sierra Chicas, que hay linda tela para cortar también ahí, dale. Como en todos lados, como en todo Córdoba. Como en todo Córdoba. Dale, te agradezco mucho, te mando un abrazo fuerte y por supuesto me llego, me encantaría. Gracias Gabriela, un abrazo para vos. Hasta luego. Chao. Ahí pasaba entonces Gabriela Esteves, diputada de la Nación por Córdoba, me parece que dejó unas definiciones muy... ...